México, Notimex. Guión Un enfrentamiento entre elementos policíacos y delincuentes se registró en la comunidad de Pentecostés, municipio de Texcoco, Estado de México, que dejó como saldo preliminar tres presuntos delincuentes muertos, y un elemento de la policía de investigación. Así se vivió el enfrentamiento de policías y presunto grupo delictivo en texcocopic.twitter.com barramtorrujpsf, Hermes, arroba vial Hermes, 30 de octubre de 2018. En los hechos también resultaron lesionados dos elementos más de la corporación estatal, y tres personas fueron detenidas, informó la Fiscalía General del Estado de México. De acuerdo con una tarjeta informativa, el enfrentamiento inició cuando una célula de la policía estatal fue agredida por hombres armados que transitaban en una camioneta negra, por lo que fue repelida la agresión. Entre ellos se pidió apoyo de elementos de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Policía Federal y de diversos municipios, agregó la dependencia. El incidente duró varios minutos, en la zona se registra movilización policiaca.